Gracias Pablo. Bueno, a ver, este tema sensible también, sobre todo para todos los que nos están viendo, adultos mayores que a veces son como viste el blanco, justamente de todo esto. La víctima predilecta. Y sí, lamentablemente hay gente muy hábil, mal intencionadas por supuesto, que hacen estafas virtuales. Y hoy, mira, realmente la cantidad de estafas virtuales que se hacen por semana es impresionante. Vas a ver un informe de Pablo Gamba sobre este tema. ¿Cuáles son las estafas virtuales más comunes en Mendoza? ¿Cuántas se están haciendo por día? ¿Y qué está haciendo la justicia para ir en búsqueda justamente de estos inescrupulosos? Mirá. Con Canal 7 salimos a la calle para preguntarle a los mendocinos si alguna vez quisieron estafarlos de manera virtual. Esto nos dijeron. Me quisieron hackear el home banking. O sea, directamente sacarte todo lo del banco. Sí, 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 pero les corté y bueno, nada, no, porque me daban indicaciones de cómo tenía que seguir para meterse a mi home banking. Hay que estar muy atentos. A un cuñado. Sí. ¿Quién es que le hackearon el WhatsApp? Bien, o sea que hay que estar atentos. Siempre. Más ahora. Te llaman, te hacen una oferta, te dicen que si te interesa tal o cual servicio, que si querés tal cosa, que le tenés que dar un link para que ellos se refieran, o si tenés alguna cuenta para que ellos te manden. Bueno, y así empiezan y bueno. Hay que estar muy atentos al tema y no enfrentarse para esas cosas. Intentamos hacer por Marketplace para vender un sillón y nos hicieron que el cuento, que todavía no es transferido más del dinero, que había que devolverlo, pero por suerte reaccionamos a tiempo y no fuimos estafadas. Hay que estar muy atentos y sobre todo con las personas mayores. Sí, me pidieron plata, pero no caigo. Hay que estar atentos. Sí. ¿Y amigos que les haya pasado? Sí, un montón. Bien, ¿sobre todo a la gente grande o no importa la edad? No, no importa la edad. Teniendo en cuenta lo que nos dijeron los mendocinos, fuimos a hablar con Osvaldo Araujo, que es el subcomisario de delitos económicos, para ver cuántas denuncias ingresan por estafas a la semana. Entre cuatro y cinco denuncias por semana. La mayoría son denuncias por estafas virtuales con el uso del teléfono. Falsas compras, falsas transferencias. Hay variedades de hechos, de ardides, de engaños llamativos, desde los más ingeniosos hasta los más vulgares, más simples. Pero sobre todo nos interesa continuar con esta campaña de prevención, que la gente esté atenta, que no atienda número de teléfonos desconocidos y mucho menos ejecutar ningún link que ingrese como un supuesto mensaje o beneficio. Es el link, no es ni más ni menos que un virus, que lo que le va a permitir al delincuente es hacerse del dominio absoluto del teléfono, instalarle un programa o hacerse de información, especialmente bancaria, que es lo que busca el delincuente, acceder a cuentas o acceder a información que le permita acceder a cuentas, sacar préstamos en nombre de esa persona, transferirlo a otra cuenta y de ahí diversifica ese dinero y es imposible o muy complicado juntar nuevamente el dinero y poder restituírselo a la víctima. Entonces hay que estar atentos a estas cuestiones. Bueno, a tener cuidado, sobre todo los links, ¿viste esos links que te llegan al celular que vos no sabés de...? Lo sospechoso, lo que digas... Estás en el 7.